Hola a todos chicos, chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Remedios y Salud. Muchas gracias por estar ahí, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a compartir propiedades y beneficios del melón. Propiedades tiene el melón y lo primero que hay que decir es que son numerosas las buenas cualidades que guarda este alimento. Antes que nada chicos recuerden que este es un video de información cualquier tratamiento que deseen aplicar consultar con su médico de cabecera. Algo más del 90% del contenido de un melón es agua, por lo que, entre sus principales propiedades, hay que destacar su capacidad para hidratar el organismo en profundidad, siendo, además, un excelente diurético. Apenas contiene grasas, cero colesterol, ni tampoco proteínas y puede incluirse entre las frutas más ligeras. El melón tiene propiedades vasodilatadoras favorece el correcto fluir del torrente sanguíneo. Vitaminas tiene el melón, debe saber que la que destaca en mayor medida es la vitamina C, principal responsable de su capacidad antioxidante, junto a otro nutriente destacable como es el licopeno. El melón es una magnífica fuente de potasio y, en menor medida, de calcio y de fósforo. Como buenas propiedades del melón hay que destacar su alta digestibilidad, su poder saciante, gracias a la fibra que contiene y su capacidad para ayudar a depurar el organismo. El melón es un alimento saludable capaz de aportar numerosos beneficios. Incluirlo en una dieta variada y equilibrada, especialmente cuando el calor aprieta, no sólo va a permitir disfrutar de su sabor dulce y refrescante, sino también aprovechar beneficios como los siguientes. El melón contribuye a mantener el sistema inmune en buen estado y la dosis de potasio que aporta ayuda también a la correcta transmisión del impulso nervioso. Se trata de una fruta aliada de la salud cardiovascular, tanto por ese contenido en potasio, como por sus propiedades vasodilatadoras. La fibra y las escasas calorías hacen que el melón favorezca un peso adecuado. Sus hidratos de carbono, fructosa, resultan idóneos para proporcionar energía en la práctica deportiva, y favorecer la posterior recuperación. El melón es bueno para la formación y mantenimiento de la salud de nuestros huesos y dientes. Su ingesta regular en cantidades normales contribuye a evitar la hipertensión. Sus propiedades antioxidantes y su capacidad para depurar el organismo hacen que el melón también sea aliado de belleza, piel más joven y tersa. Pruébalo y me comentas. Bueno chicas chicos espero que sea de gran ayuda este vídeo de información suscribanse al canal y activa la campanita y recuerda siempre compartir y comentar siglo 1 conocen alguna receta o remedio casero compartanlo gracias chicas. Gracias. Gracias.